La importancia de meter un gol, un gol fuera de casa, aunque yo estoy convencido que vamos a meter, no solo uno, vamos a meter dos, mínimo. Yo quiero respetar al contrario. No, yo también. Ya sabía que se llamaba Stuttgart y Mary. Me dijo Ricardo, oye, tío. A respetar al contrario, lo que sé, yo creo que sois un poco superior, he visto a Albuquerque, pero a respetar al contrario y a la vuelta concentrarlos, los jugadores, así me decían. Yo he tenido la suerte de ver dos veces a este equipo, me ha gustado mucho, con jugadores de banda fantásticos, de alto nivel, pero creo que nuestro equipo es superior. Y hay que respetar, como bien dices, al contrario, porque eso siempre es la ley del deporte. Y si eso no ocurre, al final te puede llevar sorpresas, pero como equipo somos mejores. Hay un hábito, hay un tema del calor, a ver, que lo mejor lo lleve, porque hay, tengo que en cuenta, vamos a ver, ayer en Madrid había 33 grados a las 10 y media, no sé, que están cenando ayer allí. Y hoy habrá, en el orden entre 30 y 35 grados habrá. O sea, eso hay que gestionarlo también. Va a ser un problema para nosotros aquí, pues también, ellos tampoco nos estarán muy acostumbrados. Bueno, sí, porque llevan dos días de calor aquí, de esta zona, ¿no? Claro, claro. Y nosotros también estarán castigados. Por eso, importante un gol y hacernos fuerte en defensa, que yo creo que tenemos equipo para eso. Yo soy muy optimista en esta posición, muy optimista. Estoy tranquilo, estoy tranquilo porque he visto al equipo entrenar fuerte y muy mentalizados para pasar. Yo estoy ganando todo en Gal. El pitido final no digo nada. Lo tengo muy claro. Después de las periodias pasadas, el otro día me hablaba y decía, no, ¿cómo celebramos el tema con el K? Digo, oye, ¿dejamos la celebración de 10,000 rayos? Vamos a tirar a... No quiero ir a hablar ni de celebración ni de nada hasta que no se termine. En estos casos, los partidos no duran 90 minutos, que es lo que suelen decir los juguistas. Duran 180. Y, por lo tanto, es importante jugar los dos partidos a tope.